Creo que varias aquí necesitábamos platitos de baba. Voy a llorar. Angeliquita, hija mía, tú sabes que antes de partir... ¿Cómo iba a olvidar la letra? Porque bien, ¿qué decía la letra? ¿Cómo te voy a olvidar, Manopuno? Para este juego necesito que sean como Belinda y le pongan sello a sus novios, digo, a sus canciones. A partir de este momento, necesito que me digan Alejandra Guzmán, porque estoy lista para rockear. Imagínense que me quedara así, ¿no? Pero bueno, qué bárbaro. Venga para acá, por favor, los dos. Vente, Lalo, vente, Erick. Creo que no nada más voy a necesitar un platito para la baba para el señor Erick Rubín, también voy a necesitar un platito para la baba para Mía. Mía, ¿qué onda con tu platito de baba, eh? Ay, es que es mi papi. Sí. Es que lo amo mucho. Pero yo creo que varias aquí necesitábamos platitos de baba. Es que estoy muy orgullosa de él, en verdad. Sí, y sabes que te amo, Erick Rubín, lo sabes. Y yo te amo a ti, vale. Pero Lalo también me gustó mucho. Qué bueno que no esté en mí. Es una maravilla. No, lo que pasa es que yo he visto su trabajo. Desde chiquita, pues ella canta y canta bonito y canta... Oye, muchas gracias. ...te grita y ta, ta, ta. Empieza a crecer, empieza en el baño, porque su baño da contra mi oratorio. Empieza en el baño, dice. No, no empieces. Ah, caray. No, 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 que ahí es donde ella se suelta, ¿me entiendes? Ah, claro. Y es donde nos soltamos todos. No, 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 no. Es el lugar definitivo donde tiene que suceder. No, 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 no se cuentan. Tengo que... También es comediante, Manuel Mijares. No, no, no. Ahora, vamos a ver si los consagrados terminan la canción o no. No, no es cierto, muchachos, no es cierto, no es cierto. Ya no se vale, ya no se vale. Lucerito, mientras, te quiero preguntar a ti. Por favor. ¿Te enojaste o te da orgullo? Bueno, estoy feliz. Mi modo. Enséñame a perrear, Alicia, te lo suplico. ¿Cómo le hago? Pues pe... Tenemos nuevo juego, señoras y señores, consagrados y herederos. Aquí tienen que sacar los contactos, como en el antro, cuando llegas y conoces al de la entrada, o sea, al Popeye que está ahí. Dices, güey, somos tres, güey. Déjame, te digo que sí hablas lo suficiente para ser conductor, porque hay que hablar mucho. Mira. A ver, dime. Quiero, quiero debutar en esta, mi primera actuación como... Conductor. Como conductor, presentándote un video, ojo, presentándote un video muy especial. Yo sé que te va a gustar. ¿Voy a llorar? ¿Eh? ¿Voy a llorar? No, 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 no sé, no sé. Pues eso ya es de cada qué. Yo quiero que veas eso, pero bien, o sea, analizarlo. Ok. 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 Venga. Tengo terror. Uh, a ver. Angeliquita, hija mía, tú sabes que antes de partir, mi sueño era irnos de gira a los tres. Ya no pude hacerlo porque me llamaron a un viaje eterno, pero me encantaría en esta noche tan especial para ti, poder cantar contigo. Te amo. Sí, ya estoy llorando. Pero no llores, no. Ay, tu compadre. Mi compadrito, mi compadrito es Ravito. Yeah. Ay, qué bonito. Yo sí tengo que felicitar al señor Mijares que cómo iba a olvidar la letra porque bien que decía la letra, cómo te voy a olvidar. Pues no, no. Yo creo que tuvo que ver eso. Lo de la letra. Lo dijiste tantas veces, cómo te voy a olvidar. Estuve a punto, ¿eh? ¿A punto? Estuve a punto de regalo. Pero estuvo perfecto. Y ese bailadito. Pero había que sacar el honor, Ravito. Eso. ¿Cómo compites con eso? Eso. Yo les quiero contar que es una bendición estar en este programa porque los conozco a todos. Y ya sé, ya sé. Toda la gente piensa que los famosos nos conocemos entre sí. Pero no. Por ejemplo, los abogados se conocen entre ellos. Pues no todos, ¿verdad? Ahí está. Pues es igual. Pero aquí sí los conozco a todos. Por ejemplo, Isabel. Yo la conozco desde los siete, ocho años. Míos. Me atrevería a decir hasta seis. Y las Pandoras siempre han sido súper sociables. Súper sociables. Mira, Isabel, mira nomás. Con dos leyendas. Juan Gabriel y Lola Beltrán. Ándale. ¡Hola! Y acá, mira nomás qué guapos. Mira nomás. Mijares e Isabel. ¡Qué bonito! ¡Cuál es el sol! Y aquí si estás como diría Maná, estás rayando el sol. Que yo ya empecé a sospechar también, pero bueno. Alicia sí la conocí bien, bien hace poco, pero empecé a imitarla desde que ella inició su carrera. Y la verdad es que me encantaba ese look de las trencitas. Mira nomás. Es correcto. Porque además, hacerme en las trencitas me relaja. Ajá. Y la verdad es que me hubiera encantado vivir en Monterrey, en el norte, como Alicia, para estar en un granero lleno de paja. Y te acuerdas, Alicia, cuando llegaste a la ciudad, que llegaste a la capital, y en lugar de maletas traías cajas. No, no es cierto. No es cierto, no es cierto. El único look que sí nunca te entendía, Alicia, fue este. Ay, bueno. Era un look muy ruso para Monterrey. Sí, de hecho. Pero sí hace frío en Monterrey, así que... No sé, el sombrero nunca como que no encaja, pero no importa. Lo conocí un poquito más gracias a Lucero. Pues es que Lucero y yo tenemos una conexión muy especial. Ella es la novia de América, mi mamá es la novia de México, y yo soy la novia de mi barrio. ¿Por qué no? No, pero trabajando con Lucero, estaba yo en una telenovela, y ustedes saben que, pues entre mujeres se nos da el lavadero, el chismecito, ¿verdad? Entonces Lucero me contaba de los primeros dates que tenía con el señor Mijares. Esa historia yo la conozco bien gracias a Lucero, señor Mijares, y sé que es bien romántico y bien insistente, y no descansó hasta que le dijeron hasta que se me hizo Manuelito. Una cosa elegante. Y después se hicieron novios, lo anunciaron, se casaron, ¿y qué creen? ¿Qué? Que me invitan a la boda. ¡No! Ahí estuve yo. Y Eric, bueno, imagínense, Eric lo conozco de toda la vida, desde que estábamos chiquitos, y siempre fue un rompecorazones. Tiene historial, ¿cómo no? Tiene más historial que el buro de crédito. ¡Ay! Estas fueron una de sus conquistas. ¡Híjole! Hasta se peleaban por ti en canciones. ¿Cómo de que no? ¡Ay, con Talía también, cachito! ¡Qué bárbaro! No dejabas una pa' comadre. Y con él, no, con él no. No, no, con él no. No, no, no. Diego Schoening, no, no. ¿Qué pasó? Tampoco dejaba una pa' comadre el Diego. Hasta que llegó la señora Legarreta. Y tampoco es que a mí me gusta el chisme, pero el chisme viene a mí, porque Andrea y yo estábamos trabajando hace mucho tiempo en el programa de hoy. Pero todavía no se llamaba hoy, se llamaba Antier, porque hace mucho. Pero estábamos trabajando cuando empezó el romance entre Andrea y Eric. También me sé muy bien esa historia de amor. ¿Qué quieren? Ni modo, a mí llegan y me las cuentan. ¿Qué hago? Y cuando por fin se casaron, ¿qué creen? También me invitaron a la boda. Ahí estuve yo. Ahí estuve yo en Acapulco. Qué buena fiesta, Eric. Qué buena fiesta, ¿eh? Qué hay, mi vida. Bueno, lo conozco. Creo que desde antes de nacernos conocimos por nuestras familias. Pero bueno, yo lo conocí cuando él estaba en vaselina, por supuesto, Timbiriche. Ay, nos conquistó a todos con su actuación de Madiman. ¿Se acuerdan? En donde hizo mancuerna con Thalía. Pero creo que hizo mejor mancuerna con la chamarra. Porque miren, ahí está la chamarra. Ahí está la chamarra. Ahí está la chamarra. Y allá de otro color, pero sigue en chamarra. Yo no sé qué rollo traías con las chamarras, Eduardo. Miren, mira, no más. Él se lleva bien con las chamarras. No se tiene que poner absolutamente nada más. ¿Y qué creen? Me acuerdo que, bueno, en esos sueños, ahí por ahí de las chamarras, pues que se casan, Vivi y Eduardo. ¿Y qué creen? ¿Qué? No me invitaron a la boda. Me deben una boda. Esa sí la tuve que ver por televisión, como todo mundo. Me deben una boda ahora que tengan las de... Plata. Ya, no sé en cuáles van, ya. Oro, plata. Yo creo que ya van en las de plata. Oye, ofrezco una disculpa pública. Tampoco te invité a mi boda. No, tampoco. Discúlpame. Serían dos bodas que me deben. Bienvenidos al único programa donde nunca se aplica el soy tu madre y te callas. Aquí solamente se aplica el soy tu madre y le cantas. Con sello propio. Ándale. Para este juego necesito que sean como Belinda y le pongan sello a sus novios. Digo, a sus canciones. ¡Ay! Perdón, eso quise decir. Isabel de mi corazón. No, no, Angélica, no me vengas a poner la mano en la llaga. No, no, yo no te voy a hacer llorar todo lo contrario. Quiero que dejes de llorar para que nos cantes por el amor de Dios, porque es competencia y no puedo hacer absolutamente nada por ti. No me tachen, chamaco. Mía, no vas a decir que no puedo seguir cantando. No, no, no. No, tú canta. Gracias, mi mamá. Me lo mereces. Tú canta. Piensa en... En un chiste, mi diría amante, mi hermana. Piensa en un chiste. ¿Qué le dijo una uva verde a una uva morada? ¿Qué le dijo? ¡Respira, idiota! ¡Ah, ok! ¡Ah, ya la entendí! Está bueno, está bueno. Piensa en las uvas, piensa en las uvas, venga, piensa en las uvas, venga. ¡Divino, divino! ¡Eddie solo vive para mí y yo solo vivo por estos tres! ¡Qué bonito! Por primera vez, las angélicas cantando juntas. Gracias, madre. Los cuatro juntos. Los cuatro juntos. ¡Los cuatro juntos! Gracias, mi vida. Gracias por venir, madre. Te tenía que traer como una consagrada que eres para sentirme heredera. Y luego sentirme consagrada para que tú seas heredera. ¿Viste qué bonito? Todo queda en familia. Gracias, gracias, de verdad. Gracias, gracias. Me encantaría que se quedaran. Pero tengo que conducir un programa de televisión. Así que, por favor, vayan allá atrás. Ahorita los alcanzo, ¿va? ¡Éxito! ¡Éxito! ¡Gracias, muchas gracias! Yo creo que hay chinchampú. Un chinchampú, un chinchampú. No, 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 ¿qué chinchampú están locos? Los dos van por su disco y ya. Vienen los dos. Piedra, papel o tijera. No, ya ven. No hay chinchampú. No hay chinchampú. ¿Dos de tres o una? Una, una. No hay chinchampú. ¡Chinchampú! ¡Chinchampú! ¡No! Vale, me siento, me voy. Quiero presentarte algo muy especial. Ay, Dios, a ver. Quiero que me... Voy a llorar. ¿Vas a llorar? Yo creo que sí. Ok. Venga. La vez pasada y me siento llorar. ¡Bienvenidos sean a Juego de Doces! Angélica, hoy queremos agradecerte por acompañarnos en esta nueva aventura. Gracias por ser cómplice de todas las locuras de nuestros consagrados y heredores. Juntos nos convertimos en una gran familia. Y tú nos compartiste un poco de la tuya. ¡Me amo, papi! Con ustedes, mi abuela, mi mamá y mi hermana. ¡Las angélicas! Tu carisma conquistó a todo el público. ¿Qué le dijo una uva verde a una uva morada? ¿Qué le dijo? ¡Respira, idiota! ¡Ah, ok! Tu sonrisa dejó huella en todos nosotros. Gracias, Angélica, por todos los momentos inolvidables que nos regalaste. Necesito que me digan Alejandra Guzmán, porque estoy lista. Gracias, Angie. Siempre serás la voz que hace sonar. Juego de Voces. ¡Aj, qué emoción! ¡Aj, qué emoción! ¡Tú llore y llore! ¡No se vale! Te lo mereces. ¡Ay, los amo tanto! A ustedes consagrados los he admirado toda mi vida y lo saben. Saben que los llevo en el corazón. No lloro, no llores. No, no, ya no llores porque el de la UV es el único que me sé.